Cerca del 95% del comercio exterior de Chile se realiza por vía marítima y el 90% de la carga que llega a puerto se mueve en camiones, lo que explica la necesidad de avanzar hacia un modelo logístico eficiente y expedito. Por este motivo se desarrolló el Sistema de Identificación de Transporte de Comercio Exterior SITCOMEX, que unifica la información, valida, reduce las tramitaciones, elimina la presentación de papeles, da seguridad y permite el ordenamiento del tránsito vehicular. Lo que hoy presentamos es la terminación del proceso de diseño del SITCOMEX, el Sistema Integrado para Transporte de Comercio Exterior, que va a permitir efectivamente el desarrollar este proceso sin papeles. Hoy estamos acá en SITRANS porque SITRANS se ha comprometido en este proceso y han implementado tecnología que de cierta forma permite demostrar cómo estos procesos funcionan. Según el estudio Evolución de las Barreras Logísticas de Transporte de Carga a Nivel Nacional de 2013, el 48% de los problemas en los procesos logísticos corresponden a la falta de coordinación. El avance de este nuevo proyecto que implementó el Ministerio de Transporte nos va a ayudar hoy día en los tiempos de espera y a identificar realmente quiénes son los que retiran las cargas y si hay algún problema con alguna patente de algún vehículo, porque esto va a estar relacionado directamente hoy día con el registro civil y con el servicio impuesto a internos. Lo anterior motiva la integración de eficiencia y sostenibilidad en los procesos de actividades logísticas y portuarias, teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo operacional y tecnológico de los puertos estatales. El compromiso que queremos dejar en el mercado es que los contenedores puedan ser entregados en 30 minutos o menos en el paso por nuestros terminales. Eso si se compara con esperas o demoras en terminales puede ser una ganada sustantiva para la empresa en este momento. El desafío técnico es abordar aquellos cuellos de botella comunes en los puertos a través de implementación de sistemas y funcionalidades de carácter transversal que conecten e integren diferentes cadenas logísticas.